Una vez suscrito, te invito a que des clic en el icono de la campana, para que recibas todas las notificaciones del nuevo contenido. Te voy a guiar a que crees tus primeros procedimientos, para ello nos dirigimos a la barra de menús. Clic en insertar, luego seleccionamos módulo, que es un módulo, pues es un archivo, observa que se ha creado de forma automática la carpeta módulos, y dentro de ella tenemos nuestro archivo módulo 1, el cual acabamos de insertar. En esta carpeta se irán organizando todos los módulos que vayamos agregando, consideremos esto como nuestra área de trabajo, en donde se organizarán todos los procedimientos que vayamos escribiendo. Este módulo lo vamos a identificar con un nombre en particular. Nos dirigimos a la ventana de propiedades, vamos a dar doble clic por acá, y le escribimos un nombre. Procedimientos. Iniciemos con algo simple. Iniciamos escribiendo la palabra clave reservada SUB, escúchalo bien, palabra clave reservada, toma nota de eso porque posteriormente entenderás por qué lo digo, seguida del nombre del procedimiento, en este caso test 1. Damos enter, y puedes notar que ya tenemos de forma automática el final de dicho procedimiento, AND SUB. En este momento no tenemos ninguna línea que dispare alguna acción. Para ello vamos a hacer uso de la función msgbox, la que nos permitirá lanzar una caja de mensaje, obviamente con un mensaje. Escribimos msgbox espacio, y vamos a poner una cadena de texto. Todas las cadenas de texto tienen que representarse entre comillas dobles, a excepción de los valores numéricos. Abrimos comillas, hola mundo, cerramos, y ya tenemos listo este procedimiento para ser ejecutado. Nos dirigimos a la barra de botones, específicamente en el botón ejecutar, damos clic, y tienes tu primer procedimiento en ejecución. Una caja de mensaje, con la función msgbox, con la cadena de texto hola mundo, damos clic en aceptar, y escribamos un segundo procedimiento. Palabra clave reservada SUB, seguida del nombre del procedimiento, test 2, damos enter. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a minimizar esta ventana para tener una mejor visualización de la hoja de cálculo. ¿Qué es lo que pretendo con el segundo ejemplo? Pues, enviar información a la celda A1. Voy a enviar una cadena de texto. ¿Recuerdas? En un capítulo anterior aprendiste lo que son los objetos de Excel. Entonces en este momento tenemos que hacer referencia a dichos objetos. En este caso, tenemos que hacer referencia al objeto hoja 1, y a su vez al objeto celda A1. ¿Y cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. Escribimos hoja 1, al escribir punto, se nos despliega lo que son los métodos y propiedades. Los métodos son acciones que podemos disparar, y las propiedades son las características de dicho objeto. En este caso, vamos a utilizar la propiedad RANCH, para poder hacer referencia a la celda A1. Abrimos paréntesis, comillas dobles, y la referencia es A1. Cerramos. Ahora, ¿cómo voy a enviar dicha información a la celda A1? Pues, vamos a utilizar el operador de comparación igual. Y de esa forma estaremos asignando información a dicha celda. Y como vamos a enviar una cadena de texto, pues tiene que ir entre comillas dobles. Hola mundo. Y estamos listos para ejecutar este procedimiento. Nos dirigimos a la barra de botones, clic en ejecutar. Observa, tenemos la cadena de texto hola mundo. Vamos con el tercer ejemplo. Palabra clave reservada SUB. Seguida del nombre, sumar valores. Algo que tienes que tomar muy en consideración, que los nombres de los procedimientos no pueden llevar espacios. Si gustas, puedes separar la idea con un guión bajo. Pero, no pueden llevar espacio. Muy bien. Damos ENTER. Vamos a enviar un resultado de una operación aritmética a la celda A2. Es decir, a esta celda. Aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues, escribiendo prácticamente lo mismo que escribimos arriba. Lo único que, ahora vamos a referenciar la celda A2. Hoja1, punto range. Abrimos. A2. Cerramos. Igual. Vamos a poner una operación aritmética. 5 más 6. Ejecutamos. Y ahí tenemos el resultado. Pues, ya aprendiste cómo crear tus procedimientos. Estos han sido tus primeros pasos en Visual Basic para aplicaciones. Específicamente aquí, en Excel. Nos vemos en el siguiente capítulo. 0. 1 Brand. Gracias por ver el video.